¿Qué tal, amigos? Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, trayéndoles a las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Héctor Echeverría Vásquez. Él es jefe de ProChile en nuestro país. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu invitación. Me encanta tenerte aquí porque, fíjate, Chile es una patria hermana para nosotros y que cada vez tenemos mayores lazos de negocio, por supuesto, pero también lazos en todo tipo de otras cosas, iniciativas. Estamos juntos en la Alianza del Pacífico, promoviendo inclusión, desarrollo económico, etc. Pero, bueno, en esta ocasión te tenemos aquí para platicar específicamente de ProMéxico y toda la relación tan importante comercial que hay entre nuestros dos países. Sí, bueno, muy contento. La verdad es que ya llevamos 20 años de tratado libre de comercio con una balanza comercial sobre los 3 mil dólares, 3 mil millones de dólares. Chile exporta alrededor de 1.200 millones, México sobre los 2 mil millones. Hoy día, cierto, estamos tratando de afianzar ciertas nuevas líneas de trabajo. Como, por ejemplo, siempre fue los alimentos. Hoy día estamos tratando de avanzar en servicios, en tecnologías de la información, donde México es el tercer mayor exportador del mundo, pero nosotros tenemos mucho material que puede ser muy complementario para que empresas chilenas lleguen a México, no solo a vender, sino a complementar, a empaquetar, a mejorar, para pasar a Estados Unidos y Canadá, porque ese lenguaje de negocio usted lo habla hace mucho tiempo, o bajar a Centroamérica. Por lo tanto, hoy día ya no solamente se trata de instalarse en México para vender, sino que también ver una oportunidad para ir al norte o a Centroamérica y los mexicanos aprendan a bajar hacia América Latina usando Chile como plataforma de negocios. Extrabinario. Oye, mencionaste casi 3 mil millones de dólares, lo que se negocia entre los dos países. Y algo interesante es que en estos últimos 20 años que dices del tratado, pues prácticamente se ha triplicado ese número, con un crecimiento aproximado del 3% promedio anual, pero cuando lo desglosa, si ves lo que es no cobre, porque cobre es una parte importante de lo que tenemos de comercio con ustedes, cuando ves la parte de no cobre, esa ha crecido a un promedio del 7% anual. Entonces, justamente servicios, alimentación, etcétera, cosas no industriales, es lo que ha tenido el mayor crecimiento de esta balanza entre nosotros. Así es, sin lugar a dudas, que los alimentos siempre van a estar subiendo todos los años. Por ejemplo, solo en Salmón, 130 millones de dólares vendemos a México. En Vinos, casi 50 millones de dólares. Viceversa, hacia Chile. Claro, en México venden autos, camionetas, toda la línea blanca que está en las casas de Chile prácticamente es mexicana. De los 30 millones de celulares, a pesar de que somos 17 millones, pero tenemos 30 millones de celulares, yo diría que el 90% manufacturado en México, el tema de la semilla, la cerveza. La verdad es que el comercio ha ido aumentando ferocamente, pero el área de servicios en la que nosotros nos estamos haciendo mucha apuesta, tanto en México como en mexicanos, en chilenos, sobre todo en áreas como Fintech, a propósito de la nueva ley de Fintech, a propósito de las tecnologías de la información, creemos que ahí hay mucho producto, ya que la gente joven está haciendo cosas muy innovadoras, con mucho desarrollo, y creemos que ahí hay una alianza fuerte que podemos aprovechar en la alianza del Pacífico. Y mirar no solamente México y Chile, sino estos cuatro países, Colombia y Perú, 225 millones de habitantes con un capital tremendo, un potencial de consumo súper fuerte y con una población joven, que es lo que es importante, ¿no? Completamente. Y además Chile es una economía que yo creo que alrededor del mundo los admiramos. Es una economía que a pesar de su tamaño pequeño, pues ha manejado muy bien las cosas, tienen hortaliza todo el año, han aprendido a exportar, han aprendido, digo, en temas de derechos humanos, ahora inclusive Michelle Bachelet, ahí a la cabeza de los derechos humanos en la ONU, etcétera. Entonces es un país del que tenemos mucho que admirar, y que como bien dices, es una puerta natural de entrada para México a toda la región. Sí, y es la invitación que estamos haciendo nosotros. Al tener certeza jurídica, al tener acuerdo libre de comercio, cero arancel, qué mejor manera de llegar al sur, hacerlo a través de Chile. Y por ello, irse a Argentina, Perú, a Colombia o Paraguay. Creemos que Chile es la plataforma en el Pacífico para que México siga avanzando en América Latina. Completamente. Oye Héctor, y esta misma semana tienes justamente una misión de chilenos que viene aquí al país, donde tienes un evento donde se va a conjuntar justamente esta oportunidad, no solo de conocer más acerca de Chile, sino hacer networking. Así es. 25-26 en el Hotel Westin de Santa Fe. Traeremos a 60 empresas chilenas que se reunirán con 100 empresarios mexicanos. La gracia de esto es que hemos traído a 40 foráneos, o sea, de otros estados de Ciudad de México, porque México no solamente es Ciudad de México, a 40 foráneos, y vamos a hacer negocios sobre alimentos, servicios, logística, infraestructura. Y también mirando a terceros países, la idea es que las alianzas se hagan más grandes cada vez, y creo que va a ser una tremenda oportunidad para nuevamente reforzar los lazos comerciales que tenemos entre Chile y México, y además porque hay actores jóvenes, hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes, innovación y desarrollo en videojuegos, en industrias creativas, que ustedes tienen mucha experiencia, y nosotros poco a poco le estamos entrando, creo que tenemos mucho que aprender de México en industrias creativas, para poder así avanzar en otras líneas que no solamente sean alimentos, así que están todos cordialmente, sobre todo tú, si quieres acompañarnos, el día 26 vamos a tener un pequeño networking a las 19, 30 horas, van a haber muchos productos de Chile, no solamente vino, sino que productos del mar, como tú señalabas, la centolla, camarones y otros, que son productos naturales de Chile, y hablar de negocios, que es lo que nos interesa hoy en día. Exacto, quien quiera conocer más, y para acceder a las entradas, se necesita un registro previo, www.prochile.gov.cl www.prochile.gov.cl Encuentro de negocios, Chile-México. Encuentro de negocios, perfecto, pues Héctor Echeverría Vázquez, jefe de ProChile en nuestro país, muchas gracias por acompañarme, mucho éxito esta semana en el evento, daré todo lo posible por acompañarlos, y ojalá que justamente se fomente esta relación, que ya de por sí es profunda, pero que crezca aún todavía más. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarme. Amigos, es todo por esta ocasión, muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz Llanesa, como siempre, hablando de negocios, entre gente de negocios. Que la pasen muy bien, y recuerden que para el éxito, no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima.